Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, como era de imaginarse, la Corte Suprema Oscura le da la razón a Biden contra Texas y Luisiana en la demanda por la política de deportación. Mis patriotas, los estados demandaron al gobierno federal por las directrices del DHS que redujeron drásticamente el número de devoluciones en la frontera sur. La Corte Suprema Oscura de los Estados Unidos Cades falló este viernes a favor de la administración Biden y su política migratoria. Los miembros de las Cades votaron en contra de la demanda liderada por Texas contra las medidas fronterizas que aplicó el DHS y que redujeron el número de deportaciones en la frontera sur. Amigos, los miembros de las Cades votaron a 8 contra 1 en este caso. Tan solo el juez Samuel Elito dio la razón a los estados demandantes. En resumen patriotas, los estados han presentado una demanda extraordinariamente inusual. Quieren que un tribunal federal ordene al Poder Ejecutivo que modifique su política de detención con el fin de efectuar más detenciones. Tradicionalmente, los tribunales federales no han admitido este tipo de demandas. De hecho, los estados no citan ningún precedente de una demanda como esta, señaló el juez de las Cades Brett Kavanaugh en la sentencia. En concreto, los estados sureños denunciaron una serie de directrices para la aplicación de la ley por parte del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. El Departamento de Mallorcas pretendía imponer una moratoria de 30 días a las deportaciones del Servicio de Control de la Inmigración y Aduanas, ICE. A su vez, las detenciones en la frontera debían de ser más escasas y atenerse a una serie de condicionantes. Mallorcas defendió estas directrices como la forma más eficiente de hacer uso de los entonces limitados recursos con los que contaban las agencias federales con presencia en la frontera sur. Texas sostuvo que las medidas de Mallorcas suponían un grave descontrol en la frontera e incentivaban al caos. A consecuencia de estas medidas del DHS, las deportaciones cayeron en picado durante el año fiscal 2022. Patriotas, aunque las Cades no dio alas a la demanda de los estados contra el gobierno federal, las directrices del DHS para el control de fronteras fueron bloqueadas por un juez federal de Distrito de Texas. El juez Hugh Tipton dictaminó que Texas tenía capacidad legalidad para presentar el caso porque podía demostrar que el estado se vio perjudicado cuando extranjeros ilegales que deberían haber sido detenidos por el gobierno federal llegaron a Texas y cometieron delitos en él. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.